Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Navarro, yo soy gerente de ventas de soluciones de seguridad dentro de MAPS. Para nosotros es muy importante estar en este tipo de eventos, sobre todo en una marca tan importante como es Fortinet. Es una de las principales marcas que tenemos en nuestro portafolio de seguridad. Y bueno, aquí tenemos la posibilidad de tener un stand y poder platicar con los canales, con los clientes y poder dar nuestras ventajas que tenemos como empresa, como mayorista y poder así dar oportunidad de crecer negocios juntos. Para nosotros Fortinet es una marca elemental y bueno, con los stand que están teniendo, con los demo rooms y las pláticas que tienen, la verdad está sensacional este evento que tienen. Esto hace que podamos crecer en oportunidades, en nuevo negocio, en canales nuevos y conocer nuevos negocios dentro de la marca que tenemos aquí. ¡Gracias!